...nuestra propia piscina. ¿Cómo está la situación? Pues tú bien, lo has retratado perfectamente. Hay un mar de dudas enormes ante la apertura de las piscinas... ...que a partir de hoy ya se puede uno bañar en las piscinas comunitarias... ...pero ¿qué pasa con esa vigilancia de los metros de seguridad... ...tanto fuera como dentro del agua? ¿Qué pasa si se tiene que pagar esa persona que tiene que estar vigilando... ...y desinfectando dos o tres veces al día?